Música ¡Suscríbete al canal! 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 La mayordomía del 2023-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2024 es la encargada de colocar las bandas a la próxima mayordomía del 2024-2025. La mayordomía del 2024-2025. Pues, por último, muchas gracias, María. ¡Vámonos! Bueno, yo los invito a rezar al Padre Nuestro por esta familia que está teniendo ese compromiso y a Nuestra Madre Santísima, a la Espíritu Santo. Entonces, nos ponemos de pie y decimos en el nombre de un Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, maldita sea tu nombre, que es la razón por tu Cristo. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en nuestro mar de cada día. Pero no es nuestro universo, sino que es nosotros que nos vamos a hacer en el nombre de Dios. Amén. Dios, 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 María María, viena a él de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres un pecado a las mujeres y benditos al fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la Señora, por los dos, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En vista de que estamos en víctima de San José, vamos a alzar esta oración que viene aquí en la hora de la semilla de hoy. Señor San José, Padre y protector de la Sagrada Comunidad de Nazaret, bendice nuestras familias, para que el amor a Dios y a nuestros prójimos sea la brisa que inunde nuestros hogares y lugares de trabajo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Gracias. 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 Bueno, pues se ha quedado ya. Entramos a dar gracias. Y hay unos también Que van a ser los nuevos mayordomos Lupita Martínez Saludos a tu tío el chivo Por ahí anda Y ahorita ya vamos a ir Al banquete Eh chivo Te mandamos saludos Lupita Martínez Calvario Ya está Hasta la próxima Pues ahí quedó ya Toño Y ahorita ya no vamos a ir allá Donde me van a dar el banquete Al salón Pero ya vas a completar la transmisión Nos vemos para la próxima Saludos